Roberto Chiavra opina sobre captura de Alejandro Sánchez, estas fueron sus fuertes palabras. Justicia americana capturó al dueño de la casa Zarratea. El congresista Roberto Chiavra, Alianza para el Progreso, se pronunció sobre la captura que se ejecutó en Estados Unidos contra Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, lugar donde se gestaron actos de corrupción durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. Según anunció la Policía Nacional del Perú, PNP, este 11 de abril se dispuso la captura y retorno de Sánchez al Perú, después de ser aprehendido por efectivos de migración en la frontera de Texas en Estados Unidos. Sin embargo, tras darse este arresto, el financista del encarcelado Castillo presentó una medida cautelar para no ser extraditado al país. En ese sentido, se espera que la justicia norteamericana resuelva este recurso en un plazo máximo de 15 días para conocer si será deportado para rendir cuenta a las autoridades nacionales. Por otro lado, se le consultó al parlamentario Chiavra si el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se vería afectado una vez que Alejandro Sánchez declare ante el Ministerio Público por los procesos de investigación que se le sigue. Manifestó que la izquierda lo salvó de ser inhabilitado por 10 años. Una persona que incitó a la violencia que generó tanta división entre peruanos que la izquierda lo haya salvado es una demostración que no debemos equivocarnos a la hora de votar. Cabe señalar que el pasado 10 de abril, el Pleno del Congreso rechazó acusar constitucionalmente y suspender para ejercer cargos públicos a Torres, por instar a sesiones descentralizadas, sin marco constitucional y legal. Al estitular de la PCM se le acusaba de proselitismo político y azuzar contra el Congreso durante el gobierno de Pedro Castillo.